Hoy estamos aquí juntos compartiendo la presencia de Dios, y quiero que vengan conmigo a Juan 4. Claro, hace dos semanas prediqué, prediqué un sermón sobre cómo estoy cansado por dentro. Y luego me tomé una semana libre. Pensé que era apropiado predicar, estoy cansado. Y nuestro amigo Robert Madhu predicó un excelente mensaje, lo cual agradezco mucho. Pero Dios me dijo que deberíamos regresar al pozo para el Día del Padre. Y pensé, Dios, eso es... Bueno, no quiero discutir contigo, tú eres el Señor Dios, el Shaddai, creador del cielo y la tierra. Pero es el Día del Padre, y Juan capítulo 4 trata sobre la mujer en el pozo. Así que, Señor, quizá este sea un texto apropiado para que lo veamos en otra ocasión. Pero luego me mostró que es más inteligente que yo, y él escribió la Biblia, y yo solo la predico. Y es bueno tener a mi hija, a Holly, claro, pero mi hija, Abby, Abigail, quiere decir la alegría del Padre. Eso es exactamente, exactamente lo que eres. Y te amo tanto. Me encanta cuando te ríes de todos mis malos chistes cuando predico. Eso me estimula porque hay, digo, en realidad hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay once personas en la sala. Y si comienzan a ponerse ruidosos, solo, solo sepan que tratan de sobrecompensar. Y probablemente oigan a él, Abby, ponerse ruidoso en un minuto. No pongan ningún comentario, él es demasiado, ¿sí? El mundo es demasiado en este momento. Así que discúlpenos si somos demasiado intentando mantener un poco de alegría y un poquito de fe. Así que si necesitan mover algunas sillas y si creen que este mensaje de hoy es, wow, esto es, esto es realmente poderoso lo que Dios me mostró. En Juan capítulo 4 vemos a Jesús yendo a un lugar inesperado. Y la Biblia dice en el versículo 4, él tenía que atravesar Samaria. Y la semana pasada, o más bien hace dos semanas, tratamos eso extensamente. La última vez que prediqué, yo dije que Samaria es un término geográfico, pero ya saben, pueden hacer un juego de palabras y decir que todos tenemos algún área. Y para los judíos, ya saben, ellos se dividieron y Samaria representaba el lugar el cual ellos no querían atravesar y a menudo duplicarían el tiempo de su viaje solo para no atravesar por Samaria. Porque esta representaba la visión y el resentimiento. Y no solo era una tensión étnica en Samaria, sino que estamos por ver a Jesús romper una frontera religiosa y una barrera de género. Así que Jesús es un rompebarreras. Y mientras más pronto lo aceptemos, estaremos menos decepcionados cuando él suela bendecir y utilizar gente que ni siquiera nos gusta. Y gente que no luce como nosotros. Y entonces, si quieren escriban dos puntos solo para hacer fluir el chat hoy. Ustedes no pueden escoger a quien Dios usa y no pueden escoger lo que él hace. Y eso está completamente detallado en Juan 4 porque él tenía que atravesar Samaria. Y ustedes también, y yo también, todos tenemos que atravesar algún área, algunas áreas, que el área de nuestra vida que queremos mantener, ya saben, debajo de la superficie que queremos esconder, a la que les damos vueltas y vueltas. Ya saben, desarrollamos todo tipo de formas, mecanismos de supervivencia y excusas. No tenemos relaciones reales, porque para tener relaciones reales, debemos atravesar algún área donde hemos sido heridos, donde, donde, donde hemos sido decepcionados. Y entonces ahora para evitar ser decepcionados, pasamos alrededor, caminamos alrededor, realmente no esperamos nada. Porque si no esperamos nada, no podemos ser heridos por nada. Todos tenemos algún área que queremos evitar. Jesús fue directo allá. Pero les dije eso hace dos semanas. Así que ustedes ya dominan esa clase. Los próximos versículos podrían recompensar un estudio adicional. En el versículo 5 dice esto. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo, José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús fatigado, Jesús exhausto, Jesús completamente Dios, Jesús completamente hombre, Jesús toda autoridad, Jesús toda empatía, Jesús la palabra hecha carne, Jesús quien atravesó 40 generaciones, sólo para estar con nosotros y pagar nuestros pecados, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Cuando una mujer samaritana, versículo 7, llegó a sacar agua, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y ahora dicen que Jesús era la respuesta, pero la respuesta sólo hizo una pregunta. Dios mío, esto se está poniendo, esto se está enriqueciendo. Y en la tensión de este texto, Juan pone en paréntesis, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Esa era la cosa más grande en sus mentes, una comida. Pero Jesús estaba buscando una cosecha. Ellos estaban pensando en una comida, y Jesús estaba pensando en una cosecha. Ellos estaban pensando en una hamburguesa, y Jesús estaba pensando en una revolución. ¿Saben? Dios tiene en Efesios 3.20 diferentes modos que exceden sus expectativas, y que son violados en el proceso. Porque nada en este texto era esperado. Hasta la mujer estaba conmocionada. En el versículo 9, ella le dice a él, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesús le respondió, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Ahora, por favor, omitan conmigo todo el trayecto pasando la conversación, porque esta es buena. Es una buena conversación. Esta mujer no es tímida. Esta mujer no acepta respuestas fáciles, ni clichés, ni consignas, ni calcomanías de autos, ni citas en Pinterest. Ella se mantiene haciendo preguntas. Es un pozo profundo. Es un pozo profundo. Y no hablo de este físicamente, aunque este pozo tiene una profundidad de 32 metros. ¿Saben qué es así? Porque aún sigue allí, aún pueden ir al pozo de Jacob hoy día. Y realmente, realmente pueden beber del pozo de Jacob hoy día. Pero el pozo profundo está en su corazón. Es un pozo profundo. En sus creencias, es un pozo profundo. Y después que Jesús tuvo unos momentos con esta mujer dudosa, quien había sido tan ridiculizada por la sociedad que tenía que escabullirse hasta el pozo durante la parte más caliente del día. Pero tan valiosa para el Creador que se salió de su camino para hablar con ella. Algo muy interesante ocurre en el versículo 27. De eso quiero predicar. Pensé que ya estabas predicando en lo absoluto. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguna le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Entonces, ¿están listos? La mujer dejó su cántaro. Volvió al pueblo y le decía a la gente, Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Justo entonces, versículo 27, Llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Y sé que es un texto raro para el día del Padre, pero Dios me dijo que hablar con ustedes hoy del tema Giro de la Trama. Giro de la Trama. Estoy llamando oficialmente el 2020 como el año del Giro de la Trama. Este año fue escrito por Stephen King y dirigido por Lucifer. El año del Giro de la Trama. Y saben, iba a preguntarles porque los discípulos pensaron que solo iban a almorzar. Y no tenían idea de que Jesús iba a romper barreras culturales. Y cada tabú lo iba a traspasar como al celofán. Sin siquiera importarle las expectativas de las élites religiosas. Y le habló a una mujer como un hombre judío, con una samaritana. Ellos solo querían comer algo. Cambio de trama. ¿Saben cómo creímos que el 2020 sería? Haríamos unos abdominales y perderíamos 15 libras. No sabían que iban a perder 15 semanas. Yo no sabía que iba a estar predicando en una sala vacía para... No quiero decir que esté vacía y que ustedes sean nadie. Solo más vacía. Yo no hice el giro de la trama. ¡Cambio de trama! Es por eso que quería venir y predicar el sermón temprano. Porque ya saben, para seguir a Jesús... Tienen que gustarte las sorpresas. Para realmente seguir a Jesús. No para adorar una tradición religiosa. Sino para seguir a Jesús, sí hay una diferencia. Una gran diferencia. Todos pongan en el chat, una gran diferencia. Con A extras en el medio. Gran diferencia. Entre... Ya saben, adorar... Una tradición. Y perseguir la verdad. Entonces, Jesús es... Jesús es... Él está constantemente haciendo a sus discípulos adivinar, ¿saben? Con... Dios está constantemente haciéndonos adivinar. ¿No es así? ¿Les gustan las sorpresas? Podrían haber tenido una respuesta diferente si les hubiera preguntado esto hace seis meses. ¿Les gustan las sorpresas? Pero ahora decimos, ¿sabes algo? Yo sí ahora soy bueno para las sorpresas hasta el 2032. Soy bueno para las sorpresas. Van a ser sorprendidos por algunas cosas cuando lleguen al cielo. Una cosa que quizás va a sorprenderlos es quién será su vecino en el cielo al lado en el condominio. Y quizás les sorprenda quién tiene una casa más grande que ustedes en el cielo. Ya saben, a quien Dios usó en la tierra no siempre será... Al que conocimos. Hasta en la tierra, Jesús estaba... Jesús estaba lleno de sorpresas. Me gusta que los discípulos estuvieran sorprendidos porque... Eso me hace saber que está bien que algunas veces me atrapan fuera de base. Pensé que Dios iba a hacer esto, y luego Él hace aquello. Y pensé que mi vida iba a ser así, y luego luce diferente. Y pensé que esta persona siempre sería mi amigo, pero luego me apuñalaría por la espalda, y tomaría lo que estaba tratando de darle, y haría otra cosa con eso. Pero está bien, porque sus discípulos estaban sorprendidos también. Y Dios está constantemente haciéndonos adivinar. Casi desearía poder leer a Juan capítulo 4 de nuevo por primera vez. Porque ahora sé cómo termina, y hubiese sido genial si hubiese podido borrar sus memorias, y ¿no desearían poder ver Sueño de Fuga de nuevo por primera vez? ¿No sería asombroso solo ver a Andy Dufresne gatear por la cloaca? ¿Oír a Morgan Freeman narrar la vida de Tim Robbins de nuevo solo por primera vez? Aún es bueno, pero desearía poder verla, porque no sabía qué pasaría la primera vez. ¿Alguna vez han visto una película en la que sabían exactamente lo que pasaría? Pero luego, ya saben, de la nada. Yo recuerdo cuando vi por primera vez una mente maravillosa. ¿Vieron esa película? Recuerdo la primera vez que la vi, me volvió loco. No sabía qué pasaría. ¿Alguna vez han estado atravesando su vida? ¿Atravesando su día? ¿Sólo ocupándose de sus cosas, como los discípulos tratando de conseguir una hamburguesa? ¿Y de repente Dios interrumpe sus expectativas de cómo se supone sería su día? Y algunas veces Dios ni siquiera les hace saber que es Él quien lo hace. Ahora, no toda interrupción es reconocida como divina. Porque los discípulos no tenían idea de lo que Él quería. Ellos aún pensaban que Él quería Chick-fil-A. ¡Cerrados los domingos! Pero ellos no sabían que Él estaba haciendo algo más grande. Estaba haciendo algo más grande que un paseo. ¿Y no saben que Dios ha creado un arca mucho más grande para sus vidas que como se sienten esta semana? Ven, nunca sabemos cualquier día, cualquier día. Nunca sabemos cómo. Cualquier día nos despertamos y nunca esperamos. Nunca es la cosa que esperas lo que pone a tu vida en una dirección diferente. ¿Ha notado eso? Nunca es lo que esperan. Ven, cuando viniste a ese almuerzo y me cantaste esa canción, entonces no sabías que escribirías canciones para la alabanza de la Iglesia Elevation. Solo fuiste a un almuerzo. ¿Era solamente un nuevo miembro del personal? Son solo detalles. Pero viniste al almuerzo y era uno de los primeros doce que estaban allí. Te pregunté, ¿Quién eres? Y dijiste, soy Tiffany. Y te pregunté, ¿Qué haces? Y dijiste, yo canto. Canto una canción y cantaste. Pero no sabías eso cuando despertaste esa mañana. Nunca sabes. Ven, es por eso que debemos continuar abordando cada día como el día que el Señor ha hecho. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Esa mujer no sabía que ella estaba por conocer a su Creador. Ella no sabía que estaba por conocer a un hombre. Y empodía no solo decirle todo lo que ella había hecho, sino mostrarle lo que estaba dentro de ella que otros no podían ver. Giro de la trama. Fuiste a buscar agua, pero estás a punto de conocer al pozo. Giro de la trama. Cambio de la trama. Accidentalmente caíste en este canal de YouTube. Pero estás por recibir la palabra de Dios. Accidentalmente. Te digo, nunca deja de asombrarme la forma en que Dios prepara las cosas. Justo cuando piensas, digo, es mediodía, es la hora más caliente del día, no hay nadie alrededor, nadie lo espera. No se suponía que Jesús siquiera le hablaría a esta mujer como maestro. Y justo cuando ella menos lo esperaba, ella recibió la revelación más grande de su vida. Ahora, para mí, el Día del Padre, mi papá estaba loco, de buen modo y de un mal modo. Y entonces, mi relación con mi papá era realmente grandiosa. Y era realmente complicada. Y cuando le diagnosticaron ALS, la enfermedad de Lou Gehrig, y él se dio cuenta de que iba a morir, pero no teníamos un marco de tiempo exacto para ello. Algunos eventos raros transcurrieron en nuestra casa. Y no me gusta hablar sobre todo eso porque realmente no se trata de mi historia. Pero aún, la decisión de mi mamá de perdonarlo por algunas cosas que hizo durante ese periodo, hubo un corto tiempo. ¿Saben? Solo estaba reflexionando sobre esto el Día del Padre. Porque Graham y yo practicábamos béisbol y, ¿saben? Conecté todo eso cuando tenía 12 años y mi papá practicaba béisbol. Pero luego también lo conecté con cuando tenía 32 años. Y ni siquiera nos hablábamos. Y un día del Padre, yo, yo no le había hablado por misis. Y cada vez que intentábamos hablar, no solo nos gritábamos. No tenía la sabiduría para relacionarme con él en su dolor. Y él se comportaba como un imbécil. Digo, no puse eso en los registros porque está en el cielo ahora. Logró entrar, pero se comportaba como un imbécil. Y yo probablemente era un poco inmaduro también. Y eso nos puso en una incómoda situación. Y... ¿Recuerdas de dónde veníamos? ¿Era Florida cuando estábamos regresando para el Día del Padre? Y te pedí que condujeras y yo hice la lista. Y yo dije, voy a hacer una lista de 32 cosas que recuerde de mi papá, que eran buenas, y... Y vamos a llevárselas a su casa. Y nos detuvimos. Y no diré la historia completa ahora porque muchos de ustedes la han escuchado, de cómo le lancé la lista con una mala actitud. ¡Feliz Día del Padre! Y me abrió la puerta. En realidad, a través de la gracia, la compasión y el perdón de mi mamá, yo pude ser una parte de su vida, como él fue parte de la mía cuando niño, en los últimos días. Pero lo que quería decirles, y no sé para quién sea esto, porque no quería solo predicar un mensaje solo para padres. Pero en el Día del Padre, me hizo pensar sobre el giro de la trama, de nuestras vidas. Y cuán importante es que estemos a tono con lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, porque nunca se sabe. Porque en el 2013, estaba predicando una serie llamada La Brecha de las Expectativas. Probablemente debería retomarla de nuevo, porque es lo que estamos viviendo ahora. La brecha entre lo que esperas y lo que experimentas. Y escuchen esto, no sé si han escuchado esta historia antes. Es la historia más loca que haya experimentado, porque la prediqué a las 9.30 en Elevation en Black Knee. Y usualmente predico a las 11.30. Y estábamos por irnos de vacaciones familiares en junio. Y algo me dijo, en lugar de predicar a las 11.30, que adelantara el sermón. Y, ¿saben? No me llevo por todas las ideas que tengo y las llamo al Espíritu Santo. Estaría en prisión si hiciera eso. Porque a veces tengo unos pensamientos realmente locos. Algunos días nunca salgo de cama y me dejo llevar por lo que siento. Así que no soy como esos tipos. Pero simplemente lo sentí. Me dije, solo necesitas volver a hacer eso. Pensé en eso y de nuevo estoy discutiendo con Dios. Como, no se supone que atravieses a María, Jesús. Nosotros no hacemos eso. Yo dije, bueno Dios, me voy de vacaciones. Por unas semanas estoy por tomarme un descanso. No necesito un receso a las 11.30. Entonces predicaré eso. Y luego, tomaré un receso. Cuando estaba por partir, algo me dijo que me detuviera y visitara a mi mamá y a mi papá. Y cuando entré, mi papá estaba muy sorprendido. De hecho, estaba completamente confundido porque su enfermedad había progresado al punto de que no podía moverse mucho. Y mi mamá tenía que hacer todo por él y el hospicio estaba involucrado. Pero su mente aún estaba muy clara. Había sacado su iPad y estaba viendo, estaba por ver el servicio de la iglesia Elevation a las 11.30. Disculpen, se llama la experiencia de la masa. Y justo en el iPad, cuando yo estaba entrando en el escenario, estaba entrando en su casa. Ya saben, no podía mover mucho la cabeza, pero miró el iPad de nuevo y me miró a mí. Miró el iPad y dijo, ¿cómo estás? Estás allá, pero estás aquí. ¿Cómo es eso? ¿Quién está predicando si estás aquí? Le dije, papá. Le dije, decidí, solo decidí venir a verte. Y ellos lo transmitirán de nuevo a las 11.30. Y voy a verme predicando contigo. Porque una de las cosas que él me había pedido cuando no nos habláramos, justo antes de que dejáramos de hablarnos, él me había pedido si podría demostrarle cuánto significaba para mí cancelando algo que era importante para demostrarle que él lo era más. Y yo pensé, bueno, eso es infantil, claro que me preocupo por ti, mira todo lo que trato de hacer por ti, soy un buen hijo y esto y lo otro. Soy un buen, buen hijo, eso es lo que soy, pero él no lo entendía. Cuando entré en la casa me di cuenta, este es ese momento para mí, para estar con él. Y me senté en la orilla de la cama y él vio el sermón y es extraño verte a ti mismo platicar, es doloroso. No, no me gusta hacerlo, pero lo hice. Cuando terminé y salí del escenario, les prometo que regresaré con Juan 4 en un minuto. Cuando salí del escenario, mi papá dijo, el predicador se ha ido, por la puerta trasera, es la hora de Hyuvatka. Porque Larry Hyuvatka saldría y haría el cierre, yo me iba por este lado y Larry Hyuvatka entraría por el otro. Y lo abracé y le dije, te amo, te veré cuando regresemos de las vacaciones. Y mi mamá me llamó a la 1 am y me dijo, a tu papá solo le quedan horas de vida. No habla, necesitas venir aquí rápido. Llegamos allá en medio de la noche y cantamos sus himnos favoritos. Y luego se me acabaron los himnos y comencé a cantar CCR. Y luego se nos acabaron los clásicos del rock, cantamos y nos sentamos con él. Y estaba con él durante su último, su último aliento. Les conté esto, porque nunca se sabe. Es por eso que se los conté, porque nunca se sabe. Deben atravesar algún área. Y esta mujer que solo venía a buscar agua, encuentra que mientras está tratando de llenar su cántaro, Dios trata de llenarla a ella. Y ella se convierte en la primera evangelista de los samaritanos. En el tiempo del ministerio de Jesús. Giro de la trama. Giro de la trama. Pero no es eso lo que realmente quería predicarles hoy. Lo que realmente me llamó la atención del día del Padre, estaba en el versículo 5. Porque el versículo 5 dice, Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Cerca del terreno. Cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo, José. Cerca del terreno. Cerca. Vean, cuando leí ese versículo me di cuenta, esto es generacional. Digo, de todos los sermones que he oído predicar sobre esta mujer que había tenido cinco esposos y estaba viviendo con el sexto. Y ya saben, y ella anda suelta y está sedienta. Y me di cuenta de que esto no comenzó con ella. Me di cuenta que el conflicto entre los samaritanos y los judíos no comenzó en Juan capítulo 4. Y hasta la frase dice, cerca de la parcela de tierra. ¿Y por qué Juan, quien solo tenía tantos capítulos que contar, solo 21 capítulos, para decirnos quién era Jesús? Su gloria, lleno de gracia y verdad. Él solo tiene tanto espacio. Y se detiene para decirnos, ¿qué sucedió? Digo, sé acerca de la mujer, sé de su pasado, sé de su historia. Sé que Jesús le dijo, aquellos que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y sé que no se trata de siluadoras en esta montaña o en esa montaña. Leí todo eso, pero nunca me tomé el tiempo para darme cuenta que era cerca de la parcela de tierra que Jacob le había dado a su hijo José. ¿Ahora ven por qué los junté temprano? Porque me llevó todo el camino de regreso. Recordar que él llamó a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham era muy viejo para tener hijos. Giro de la trama. Estás por tener un bebé. La matriz de su esposa no estaba perfecta. Giro de la trama. Dios puede traer una situación fructífera de una matriz estéril. Y luego hay un dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ni siquiera se suponía que fuera el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se suponía que iba a ser el dios de Abraham, Isaac y Esaú. Pero, giro de la trama. Justo en el momento en que piensas que sabes lo que Dios va a hacer. Me encanta esta historia porque Jacob obtuvo bendición fuera de servicio. Y algunos de ustedes en esta temporada de sus vidas, cuando se han dicho a sí mismos que la historia no va a ser diferente. Son como esa mujer quien salió al pozo, al calor del día, para evitar la atención y las acusaciones y las condenas de otra gente. Y ellos han tomado una decisión sobre ti. Y ellos te han limitado. Te han puesto en una caja. Y dijeron, oh, eres solo esto. Oh, eres solo eso. Pero el dios quien rompe barreras. Quien atravesó 41 generaciones. El dios de Abraham. Isaac y Jacob. No Esaú. Esaú estaba supuesto a recibir la bendición. Pero Dios tiene una manera de poner su mano derecha en lugar de su mano izquierda. La mano derecha es la mano de bendecir. La mano derecha es la mano de la autoridad. Se llama giro de la trama. ¿Están listos para mí? ¿Obtuvieron su Starbucks preparado especialmente con extra caramelo frappuccino? Espero, espero que estén listos para mí. Porque dice que sucedió este asombroso evento donde esta mujer a quien nadie esperaba que fuera usada. Oh, ellos la usaron. Ellos la usaron. Ellos la usaron. Pero Dios dijo, veo a la gente que te usa. Pero ellos no saben lo que hay en ti. Y voy a bendecirte en esta temporada. Aunque te hayas dicho a ti misma, esto es todo lo que puede ser. Hombre, ¿saben lo poderoso que eso es? Que esa sea la parcela de tierra que Jacob le diera a José. Ni siquiera se suponía que fuera Jacob a través de quien llegara a la nación de Israel. Giro de la trama. Ni siquiera te graduaste en la secundaria. Giro de la trama. Dios no necesita que tengas educación, solo que estés disponible. Solo abierto. Solo humilde. Solo un discípulo. Solo comprometido. Giro de la trama. Pónganlo en el chat ahora mismo. Él es el Dios del giro de la trama. Y voy a decirles cómo sé lo que es. No solo Dios bendice a la gente equivocada desde la perspectiva terrenal. Como a una mujer en un pozo. O como un tramposo como Jacob. Él no solo saca naciones adelante. A través de gente cuyos nombres cargan equipaje. O como en el caso de la mujer en el pozo. Gente cuyos nombres no conocemos. ¿Han pensado eso? No aparecía en su certificado de nacimiento la mujer del pozo. Pero Dios dijo, voy a tomar personajes de quien la gente piensa que son solo accesorios. Y voy a usarlos para un propósito que nadie puede entender. Es mejor que se emocionen con esta palabra. Porque Dios está usando gente en esta temporada a quienes ignoramos. Ahora, no sé si quieren escuchar este mensaje o no. Porque nos acomodamos bien dentro de nuestra historia. Nos acomodamos bien dentro de nuestra situación y nuestro sistema. Y solo queremos una hamburguesa. Y solo queremos una bebida. Y solo queremos sobrevivir. Y aquí estamos en el año en que la mayoría de nosotros quiere regresar a como era. Y como es, no se supone que debe ser. Y aún así, Jacob le dio a José esta parcela de tierra en Shikar, cerca de Samaria. Déjeme parar aquí un momento. Esta es el área que todos evitaban. Es el área a donde Jesús tenía la intención de ir. Ajá. Jacob fue quien nació de segundo. Esaú fue quien nació primero. Dios bendijo al segundo antes que el primero. Y los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo levantó de los muertos. Giro de la trama. De eso se trata todo el evangelio. Dejen que el débil diga, ¡Soy fuerte! Giro de la trama. ¡Me encanta! Tal vez me sea útil recordarles en este momento, que la razón por la cual luzco como si fuera a reventar de emoción, fuera de este traje, no es por células grasas, no es por celulitis, sino por emoción y entusiasmo. La razón por la que estoy por despegarme de este escenario es porque por 22 años, Jacob pensaba que José estaba muerto. Entonces, ¿se dan cuenta de que el milagro sucedió a través de alguien tan bueno como muerto? Por 22 años, digo, tienen que entrar en esta mentalidad, no por 22 horas, no por 22 días, no por 22 semanas, no por 22 meses. Por 22 años, Jacob pensó, perdí a José, y José era su favorito. ¡Oh sí, cada padre tiene su favorito! Puede cambiar de momento a momento, pero tienes un favorito. Tienes un favorito. Tienes un favorito. Mi favorito es quien sea quien esté hablando en ese momento diciéndole que es mi favorito. Pero José tenía una túnica. José era el favorito. José fue traicionado por sus hermanos y dado por muerto. Y cuando regresaron y le dijeron a Jacob que José estaba muerto, quien fuera el primer hijo de Raquel, a quien realmente amaba, José, José está muerto. Significaba para Jacob, bien podría morir yo también. Él dijo, llevará mi cabeza gris al sepulcro para reunirme con mi hijo. ¿Entienden ahora que el giro de la trama en Juan capítulo 4 no era solo sobre una mujer quien fue a buscar agua? Es sobre un Dios quien toma cosas que creyeron muertas y cosas que pensaron habían terminado. Y cosas que pensaron que no importaban y cosas que pensaron que la gente, la gente, la gente los había traicionado y la gente los había olvidado y la gente los dejó y la gente los ignoró y la gente los abandonó. Cuando ellos traicionaron a José, entonces cuando dijeron que era el pozo de Jacob y que era el pozo, la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José después de 22 años. ¿Podemos visitar la escena en un momento? Está en Génesis 48, es realmente hermoso. Porque tienen que pensar, Dios envió a José a Egipto y por un lado sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron, pero por otro lado José vio después de 13 años de lo que parecía ser un contratiempo. Y la razón por la cual lo predico es porque pienso que mucha gente se siente como si la vida es solo un contratiempo gigante en este momento. Y las cosas se han estancado para ustedes y no están avanzando y no están sucediendo y los planes que habían hecho todos fueron cancelados y todos fueron interrumpidos. Dios me mandó a decirles que él es el dios del giro de la trama. Que justo en el momento en que están listos para apagar la película, no la apaguen. Justo en el momento en que estén listos para dejar de creer en Dios, no dejen de creer en Dios aún. Justo, justo, justo en el momento en que estén listos para decir, nunca más veré a José otra vez, porque vean, fue una hambruna que golpeó a Canaán lo que hizo ir a los hijos de Jacob en busca de José. ¿Recuerdan eso? Y cuando fueron y vieron a José, al principio no sabían que era él. Pero luego, finalmente José se les reveló a sus hermanos y dijo, soy yo. Soy yo al que ustedes dieron por muerto. Yo soy a quien Dios va a usar para proveer para ustedes. Giro de la trama. ¿Recuerdan al versículo más famoso en Génesis 50, 20? Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él es el dios del giro de la trama. Eso quiere decir que él toma lo que el enemigo quería para mal y lo usa para el bien en sus vidas, en sus líneas de sangre, en su generación, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra nación, en nuestro mundo, en este continente. ¡Dios es un dios generacional! Él atravesó Samaria y nos lleva a través de algunas áreas. Y él hace algunas cosas en nuestras vidas en lugares excepcionantes. Cuando Jacob se estaba preparando para morir, llamó a José a su cabecera. Esa es una escena realmente bella. Es genial para el Día del Padre, ¿bien? Génesis, capítulo 48. Él dijo, ah, él dijo, José, entra en la habitación. Quiero darles la bendición a mis nietos. Ahora, Génesis 48, 11. Es donde quiero que enfoque en su corazón por un momento. Israel le dijo a José, espera un momento, pensé que estabas hablando de Jacob. Lo hago. El que era llamado Jacob, era también llamado Israel. Jacob significa agarratalones. Giro de la trama. Israel significa príncipe con Dios. Se los digo, hombre. Jesús miró a esa mujer y no vio a una prostituta. Él vio a una adoradora. Él vio a Jacob y no vio a un agarratalones. Él vio a un príncipe. Lo amo por eso. Lo amo por todas las veces en las que pudo rendirse conmigo. Lo amo por todas las formas, ¿saben? Estoy arruinando las cosas, de izquierda a derecha como pastor, como padre, como esposo. Sé que estoy muy equivocado, pero sigan adelante y aplaudan. Y coloquen emojis de alabanza, si saben que le sirven al Dios del giro de la trama. Si sabes que Él conoce tu verdadero nombre, tu verdadera justicia está en Cristo. ¡Guau! Entonces, Israel, también llamado Jacob, le dijo a José, al que pensó que nunca vería de nuevo, él pensaba que había muerto. Lo que había pensado había acabado. ¿Cuál es tú, José? ¿Cuál es la cosa a la que habías anunciado en tu vida y habías dicho, esa historia terminó, así es como va a ser, siempre voy a luchar contra esto y siempre voy a lidiar con esto, nunca voy a superarlo y nunca voy a obtener la victoria. Y voy a cantar la letra de la canción, pero realmente no la siento y ya no la creo, porque solo sigo los movimientos y solo estoy atravesando esto. ¿Cuál es tú, José? Vean esto. Israel le dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. ¿Lo ven? Él es el Dios del giro de la trama. No solo le dejó ver a José, sino que usó todo por lo que José había pasado, para salvar a toda la familia, porque él es el Dios del giro de la trama. No solo le ministró a la mujer, él envió a la mujer para que trajese a todo el pueblo, giro de la trama. Se saltó una comida, pero obtuvo una cosecha. Dios es el Dios del giro de la trama. Ahora, ¿para quién es esto? Si esto es para ti, dímelo ahora mismo. Di, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es, esto es pan del cielo para mí. Dios me dijo que te dijera, hay un giro de la trama sucediendo en tu vida ahora mismo. Me dijo que te dijera que las cosas de ti, que no te gustan, él va a usarlas para que una mayor gracia sea liberada en tu vida, y yo hablo por el Espíritu del Señor en tu vida. Él está cambiando las cosas ahora mismo, y vas a ver a José de nuevo, y vas a ver provisión de nuevo, y vas a tener alegría de nuevo, y bailarás de nuevo, y gritarás de nuevo, e irás a la casa de Dios de nuevo, y te levantarás de nuevo, y respirarás de nuevo, y cantarás de nuevo. Pensé que no te vería de nuevo, le dijo Israel a José, era la parcela de tierra que Jacob le dio a José. Nunca pensó que pasaría, pero lo hizo, Dios dijo prepárense para bendiciones inesperadas en lugares improbables. A través de la debilidad, él es fuerte, en tu aplastamiento sale aceite. Sé que esto viene de Dios, porque él me lo dio, pesa tanto, que tuve que predicarlo temprano. No quería olvidar cómo me sentí cuando leí a Jacob diciéndole a José, nunca esperé ver tu cara de nuevo, y ahora puedo ver a tus hijos también, Dios dijo prepárense para una gran abundancia por encima de todo lo que pidieron o imaginaron. Y todos por si acaso son nuevos aquí, no necesariamente estoy hablando de autos, o aumentos, o bonos. Dios es mucho más grande que todo eso. Estoy hablando de cómo Dios está renovando sus corazones en esta temporada. Es un giro de la trama. Dios me está liberando de ser tan egoísta en un giro de la trama. Pensé que se trataba de mí. José aún estaba… José aún estaba vivo… José José aún estaba vivo… Sí, es una locura, dijo Jacob. No pensé que te volvería a ver otra vez. Me trajiste a mis nietos, Manasés y Efraín. Me trajiste a esos chicos, tráelos aquí para poder bendecirlos. Tráelos aquí para poder bendecirlos. ¿Saben que eso es lo que a Dios le gusta hacer, verdad? Ven acá para poder bendecirte. Ven acá para bendecirte. Ven acá para poder bendecirte. Esa mujer en el pozo, ven acá para bendecirte. Él le pidió agua, pero él en realidad quería dársela. Ven acá para bendecirte. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú me habrías pedido y yo habría dado agua que nunca se seca, y se hubiera convertido en una fuente dentro de ti. Un manantial de agua que da vida. Tráelos aquí para poder bendecirlos. Luego José los retiró de las rodillas de Israel, y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha, y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. Todo esto lo vi cuando lo vi suceder en la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José. Y pensé en eso en el Día del Padre, y cada, cada día. ¿Qué les estoy dando a mis hijos? ¿Qué le estoy dando a los otros en mi vida? Me pregunto, ¿qué estás cargando? Me pregunto, ¿qué es lo que el enemigo está tratando de convencerte para que renuncies porque lo que cargas es muy significativo? Me pregunto, me pregunto, ¿qué hay en tu pozo? Me pregunto, ¿qué pozos estás cavando en tu vida ahora? A través de tu adoración, de tus alabanzas, de tus oraciones, de tu estudio, de tu compromiso, de tu franqueza, a través del cambio que Dios está haciendo en tu vida. Mira esto, él dijo, tráelos aquí, voy a bendecirlos. ¿José los acomodó? Para que el mayor estuviera a la mano derecha, Manasés, el más joven obtendría la mano izquierda, ambos van a ser bendecidos, pero el mayor tiene la bendición más grande. Y miren lo que hace Israel, versículo 14, pero Israel, pero Israel, pero Dios, pero Israel, pero Dios, extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín. Aunque él era el menor, aunque no lo merecía, aunque no se suponía que fuera bendecido primero, aunque no se lo esperaba, aunque no tenía ningún sentido, aunque desafiaba la lógica, las costumbres y las tradiciones, él tenía que atravesar Samaria, él tenía que mantenerte vivo, tú tenías que sobrevivir, tenías que lograrlo, tenías que levantarte. Y él puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque Manasés había nacido primero. Luego bendijo a José y dijo, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, que alguien grite, es generacional, es generacional, es generacional, hay una imagen más grande, no moriré aquí, no abandonaré aquí, no me volveré arrogante, o desanimado, o consternado, no pararé aquí, tengo que atravesar Samaria. Porque el Dios de Abraham e Isaac, el Dios quien ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel quien me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Quieren su mensaje del día del Padre? Aquí está su mensaje del día del Padre, prepárense para el giro de la trama. ¿No tenías un papá? Vas a ser un papá asombroso, prepárate para un giro de la trama. ¿Tienes un dolor en tu corazón que parece incurable? Dios va a convertirte en un sanador, prepárate para un giro de la trama. ¿Tienes algunas razones para no sentirte como una buena persona? Prepárate para un giro de la trama. Dios ama a Jacob, Dios ama a Jacob, Dios ama a Jacob, Jesús amó a esa mujer, Dios ama a las personas como tú, y yo sé que Él es el Dios del giro de la trama, porque sus manos lucen así… Porque sus manos lucen así… Cuando José, versículo 17… Cuando José vio a su padre colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó… No me gusta esto… No deberías hacer esto, Dios, debería tener mi trabajo aún, debería aún… Dios, esto no es… Pero vean lo que dijo su padre, versículo 19… Ya lo sé, hijo, ya lo sé, también Él gestará un pueblo, y llegará a ser importante… Dios va a usarlo todo… Dios va a usarlo todo… Pero… Su hermano menor, será aún más importante… Y su descendencia dará origen a muchas naciones, y Él los bendijo ese día… Y Él los bendijo ese día… Oro para que hoy sea un día de bendiciones inesperadas, en sus almas… Porque nunca se sabe, hombre… Nunca se sabe… Algunos están rompiendo maldiciones, y ni siquiera lo saben… Nunca se sabe… No puedes morir, José… No puedes morir… Debería haber un pozo, con tu nombre en este, para una generación, futura… Sí, algunas veces quiero renunciar, pero no puedo… Sí, algunas veces quiero renunciar, pero no puedo… Sí, a veces me escondo debajo de las mantas, pero debo salir en algún momento… Porque esto es más grande que yo… Es más grande que yo… Es más grande que una hamburguesa… Es una cosecha… José fue traicionado, abandonado, él dijo… Pretendieron… Hacerme mal… Está bien… Dios… lo usó… para bien… ¿Cómo sabía tanto sobre la cruz… Miles de años antes de que ocurriera? ¿Cómo Jacob conocía Romanos 8, 28? Dios dispone todas las cosas… Cuando ni siquiera había sido escrito aún… Él sabía que Dios es el Dios del giro de la trama… Y Jacob miró a José y le dijo, esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti, como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo, Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés… Finalmente, Israel le dijo a José… Yo estoy a punto de morir… Pero Dios estará con ustedes… Le estoy hablando a alguien… Las lágrimas corren por tu rostro… Porque Dios te está diciendo esto a ti… No es un predicador quien te lo dice… Un predicador no puede decirte esto… Yo no estoy contigo… Dios dijo, Dios los hará volver a la tierra de sus antepasados… Y a ti, que estás por encima de tus hermanos… Te doy Siquem… Al que casi murió, fue bendecido al doble… Esto sucedió en Sicar cerca de Samaria, en la parcela de tierra, que Jacob le dio a su hijo José… Quiero orar por ustedes hoy… Lo que quiero orar es el hecho de que… Cuando Jacob le dio esa bendición a José, no estaban en Canaán, estaban en Egipto… Le estaba hablando de una tierra en la que aún no estaba viviendo… Cuando no paramos aquí, cuando predicamos y cuando decimos, Dios toma el mal que el enemigo quería hacer, y lo convierte en bien… Eso es muy difícil de recibir cuando ves a tu alrededor, y tú, y todo lo que ves, está diciendo otra cosa… Pero Dios dijo, voy a bendecirte… Voy a… Bendecirte… Voy a bendecirte mejor que cualquier maldición que te hagan… Voy a bendecirte… Cuando me decida a bendecirte… Cuando me decida a usarte… Atravesaré a Samaria… Enviaré a todos los discípulos, al McDonald's… Solo para reunirme contigo, para mostrarte lo que hay dentro de ti… ¿Ellos te llaman Jacob? Yo te llamo Israel… En la parcela de tierra… Que Jacob le dio a José… Dios, te agradezco para que haya una unción sobre esta palabra hoy… Para romper la esclavitud generacional, de las mentalidades… Te agradezco hoy, porque hoy, nuevos pozos están siendo cavados, en este momento… No, no dentro de tres meses… Cuando el país esté en mejor forma… No en algún momento del futuro… Cuando sepamos qué va a pasar con nuestra carrera, o con nuestra industria… Ahora mismo… Estoy bendecido… Ahora mismo… La mano del Señor está sobre mí… Los más jóvenes antes que los mayores… Lo están haciendo en su momento… Va a ser hermoso en tu momento, Dios… Y te agradezco que ahora mismo… Que desde Suecia hasta Zimbabue… Justo hasta abajo, hasta tu condado… Carolina del Sur… Tu pueblo está bendecido… No sólo los padres, sino los hijos, y las hijas, y las madres… Cantan mujeres estériles… Te agradezco que un pozo esté brotando en el desierto… Y bendigo tu nombre hoy… Porque tu pueblo es bendito… Y cuando nos bendices… Y cuando nos hablas… Eso es establecido… Está hecho… En la tierra… Como en… El cielo… Venga tu reino… Se hará tu voluntad… Santificado sea tu nombre… Bendito seas Dios… Bendito sea tu nombre… Vamos si lo sabes… Es tu turno… Tu turno… Es un giro de la trama… No ha terminado… No ha terminado… Es un giro de la trama… En tu matrimonio… En tu ministerio… En tu mentalidad… Es un giro de la trama… ¡Aleluya! Es un giro de la trama… En la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José… Esa mujer descubrió al agua que da vida… Hoy oro por todos los hogares… ¡Oh Dios, cúbrelos! ¡Oh Dios, bendícelos de verdad! ¡Oh Dios, agranda sus corazones! Algunas cosas no tienen ningún sentido… Algunas cosas en nuestras vidas parecen tan desesperantes, desesperantes, y ridículamente dolorosas… Te pido un propósito para tu pueblo hoy, Dios… Me enviaste aquí con esta agua… Me enviaste aquí con esta palabra… Tú eres el agua… Tú eres la palabra… Debo decirte algo más… Me iba a marchar… Pero debo decirte esto… Ella vino a buscar agua… Pero dejó su cántaro… Giro de la trama… Ella ya llevaba lo que fue a buscar… Estoy tratando de decir que ya ustedes lo tienen… ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Ya son suficientes! ¡Ya son suficientes! ¡Ya ustedes lo son! ¡No me importa lo que digan! ¡No me importa lo que el diablo les ha estado diciendo! ¡Ya ustedes lo tienen! ¡Entonces Señor, confirma tu palabra hoy! ¡Con señales, milagros y maravillas! ¡Agradecemos que tu cruz y tu sangre hablen una mejor palabra en el nombre de Jesús! ¡Vamos y démosle a Dios el grito más grandioso de alabanza! ¡Y digan yo lo recibo! ¡Yo recibo el agua viviente! ¡Cántenlo una vez más! ¡Vamos, vamos! ¡Él se está dando vuelta! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Para el giro de la trama! ¡Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto, únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea, y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo, y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón dar ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. ¡Gracias por vernos! ¡Dios los bendiga!